¡Suscríbete al canal! Nada yo sé, solo la fe, nada me enseña la vida ¡Qué desazón! Penas de amor, bizarra una saga argentina Hundida dentro del pecho, crece la desilusión Sopa de pobre sin techo, restos de triste nación Podría ser como la fe, pero sos una cochina Cuero y temblor, mate de ayer, bizarra una saga argentina Y ahora que laburo, no hay que quitar, no hay que nunca nada hacer Igual que todo lo viste de más y a veces no alcanza Sos como un episodio sin final que vuelve y nunca cambia Siempre igual no hay forma de escapar de tanta soledad Arrematemos los brazos y vamos a trabajar Huertos en dos mil pedazos, tenemos hoy por labrar Cultivaré en mi corazón semillas de ira y guitarra Y estallaré con cañón, mi casa no es tierra bizarra Cae la lluvia sin ganas, se hace de un barco a la mar Nace una estrella bizarra, ya sé tu amor virginal Nada yo sé, solo la fe, nada me enseña la vida Qué desazón, penas de amor bizarra, una saga argentina Hundida dentro del pecho, crece la desilusión Sopa de pobre sin techo, restos de triste nación Podría ser como la fe, pero sos una cochina Cuero y temblor, mate de ayer, bizarra una saga argentina Y ahora que laburo, no hay que quitar, no hay que nunca nada hacer Igual que todo lo viste de más y a veces no alcanza Sos como un episodio sin final que vuelve y nunca cambia Siempre igual, no hay forma de escapar de tanta soledad Arremaquemos los brazos y vamos a trabajar Huertos en dos mil pedazos, tenemos hoy por labrar Cultivaré en mi corazón semillas de ira y guitarra Y estallaré con cañón, mi casa no es tierra bizarra Y ahora que laburo, no hay que quitar, no hay que nunca nada hacer Igual que todo lo viste de más y a veces no alcanza Sos como un episodio sin final que vuelve y nunca cambia Siempre igual, no hay forma de escapar de tanta soledad Cae la lluvia y me arrastra, se hunden los barcos del mar Si las estrellas bizarras rompen la piel celestial Nada que hacer, ya ni la fe, nada me queda en la vida Voy a beber y a renacer, bizarra una saga argentina Una saga argentina, una saga argentina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video